Música Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy David y espero que se vayan super genial en ese gran video chicos Gente nos encontramos en un nuevo video importante super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del dia de hoy estan bastante bueno bastante interesantes Pues vale cracks recuerden que tienen esta pagina para ganar diamantes completamente gratis Por solo hacer unas cuantas misiones Recuerden que tambien tienen algunas cosas como ser socio de Garena con tiktok Códigos de Free Fire tambien como ser estimular oficial de Garena Recarte diamantes en Power Store, agenda semanal y lo mas reciente en Free Fire Pues ahi lo tienen cracks link en la descripcion del video Y bueno gente pues comenzamos primero con esto cracks Y sobre la ubicacion del dia 6 de este cofre del tesoro Pues tendriamos ya aqui la ubicacion les pongo la parte del minimapa en bermuda remasterizado Con una flecha marcandolo vale Hay mucha confusion porque Garena nos ha trolleado Nos ha puesto otra ubicacion mas atras Entonces aqui yo se los pongo y les pongo un pequeño clip Para que tambien tengan en cuenta exactamente la ubicacion Pues si cracks ahi esta practicamente esa es la ubicacion Y pues nada ahi lo tienen esta data Pero bueno ya por otro lado tendriamos otro tema cracks Si es que se ha informado hace unas horas que ya va a estar llegando este teachware reciclado Disparo sonico pues en Brasil en evento web vale En la TAM no se sabe como va a llegar por el momento Tal vez en la TAM llegue a lo mejor por algun evento de recarga o evento web La verdad pues es un reciclaje asi que pues no llama mucho la atencion que digamos Pero pues simplemente ahi tienen la informacion Tambien tendriamos este emote que llego en el evento de kiou Pues tambien va a ser un emote que va a estar regresando pronto Mas probable es que sea en algun evento web para la region de la TAM Entonces simplemente para que te dan en cuenta Que este emote no sera exclusivo Porque hay gente que piensa que todo el evento de kiou va a ser exclusivo No cracks nada sera exclusivo Simplemente pues tengan eso como informacion enterada Pues ahi tenganlo en cuenta Por otro lado tendriamos tambien otra skin que va a estar regresando pronto Y que si no mal recuerdo ya regreso una vez Pues es el paquete dominguero Pues es esta skin que igual va a estar regresando pronto No siento que vaya a regresar ya por algun evento web complicado Siento que ya seria a lo mejor algun evento web mas barato Como alguna tienda misteriosa Supermercado, roletas del descuento, etc Vale simplemente tengan esto en mente Porque hay muchas personas que me preguntan dia con dia sobre este skin Que si hay informacion por el momento Todavia no hay informacion pero ya va a regresar pronto Pero bueno ya por otro lado tendriamos esta imagen Y es que muchos de ustedes me han estado preguntando en redes sociales sobre esto Justamente esto de que va a haber a log renacido Un nuevo a log Incluso dicen que van a llegar unas skins de puños color verde Lo cual me preguntan que si esta imagen es verdadera o es falsa Y miren de una les digo que es falsa Esta imagen pues es una total editacion Gente simplemente ahi le cambiaron algunos colores en color verde Pero es falso Tanto los puños que no existen Ni siquiera en los recibos del juego Como el a log renacido que ni siquiera se ha dicho que va a renacer Entonces simplemente tengan eso como dato Y pues tengan cuidado con la informacion falsa Vale pero bueno ya por otro lado tendriamos aqui Unas skins de armas que van a estar llegando pronto Pues primero esta core de ninjas Que seria para la proxima incubadora de ninjas La cual muy posiblemente sea arma royal Pues aqui estan los atributos Uno de daño Uno de rango Y le quita uno en recarga Pues atributos no son muy buenos que digamos Pero pues para ser arma royal Creo que esta pasable Tambien gente aqui tendriamos la M14 de ninjas Que de atributos tiene Uno velocidad de disparo Uno penetración de armadura Y le quita uno en movimiento Pues tambien recuerden que cuando llega Una skin en armas royal Pues siempre llega una arma con efectos Si con atributos hay mas o menos Y llega otra con atributos obviamente Pero pues sin efecto Entonces pues muy posiblemente sea arma royal O igual puede que llegue en algún evento web de cartas Que ahi tambien se suele ver mucho Esta clase de skin de armas Pero pues simplemente ahi tengalo Como informacion relevante Pero bueno ahi tengalo en cuenta Y a por otro lado tendriamos El tema de la colaboracion con McLaren Y es que muchos de ustedes Me han estado preguntando En los ultimos dias Que que paso con esta colaboracion Que se fue cancelada Porque han visto en varios videos Que les dicen eso y todo eso Y no cracks No ha sido cancelada Llegue el evento de revolucion 3.0 Y como que se le puso Una pequeña pausa A esta colaboracion Estas skins van a estar llegando Bueno hablo principalmente De la skin de personajes Van a estar llegando Pues para principios de julio Luego luego terminando El evento de revolucion Pues llegarian estas skins El evento termina Si no me equivoco La proxima semana El dia veintitantos Veintiocho Creo que es cuando termina Entonces la proxima semana En la agenda semanal Muy posiblemente ya tengamos Mas detalles Sobre la colaboracion Con McLaren Tambien destacando Obviamente cada skin De carros Que ya les he mostrado Simplemente pues ahi Tengalo en cuenta Y aqui teniendo Mas detalles Gente Es esta skin De la colaboracion Con Street Fighter Pues seria Esta skin De la MP5 Vale De atributos Tiene dos de daño Uno de rango Y le quita uno en recarga Aqui puede que hayan cambios Al implementar la skin A la TAM Puede que hayan cambios Con los atributos O puede que no Porque a veces Que las skins De armas De colaboraciones No se les hacen Modificaciones En ninguna region Mas que obviamente Las que no tienen atributos Pero en el caso De la TAM Puede que si los hayan Simplemente Aqui lo tiene La verdad Es una skin Que tiene un diseño Bastante bonito Y pues no se Si lo valga Realmente Habra que esperar Como es que llega Porque pues ya hay Una MP5 Con dos de daño Y comprar esta Solo por el punto De rango Pues no se No se hermano Si es como que Te escandaliza un poco Si la compras o no Pero pues simplemente Aqui tienen la data Interesante Sobre esta skin Por otro lado Tendríamos el tema De la XM8 Evolutiva Que cracks Hace unos momentos Se acaba de confirmar Que en la región De la TAM Va a llegar Para principios Del mes de julio No se dijo El día exacto Fecha exacta No se tiene Por el momento Pero ya le indicaron Moderadores De Garena La TAM Que esta skin De XM8 Evolutiva Va a estar llegando Para el próximo Mes de julio Simplemente Aqui les comparto La imagen Pues referencia De la skin Oficial Los atributos Tambien ya confirmados Dos velocidad De disparo Uno de daño Y le quita Uno en recarga Pues es una skin De arma Que la verdad En diseño Esta bien Y sus atributos Tambien estan Bastante bien Aqui hay una confusión Con la XM8 Roja De calabaza Algo asi se llama Porque dicen Que tiene los mismos Atributos Si no cracks Vean les hago La demostracion Pues donde la tenemos Esta aqui Ok Esta tiene dos Velocidades de disparo Y una de prevision Osea si tu tienes Esta No se si te convenga Mucho El punto de daño Pues es mejor Que el punto de prevision Pero pues ya Es como que mejor Al maximo Con todo Pero pues simplemente Aqui lo tienen Cracks No es una recalca Son parecidas Obviamente por la velocidad Disparo Pero no es una recalca Tal cual Pues simplemente Aqui esta la data Interesante Si van a conseguirla O simplemente no Pues posiblemente Llega por alguna Ruleta magica Vale Pero pues ahí esta Ya tenemos fecha Para la llegada Pues tenganlo en cuenta Y bueno cracks Me encuentro en la región De Brasil Y vean lo que acaba De llegar Otra tienda misteriosa Son tres tiendas Misteriosas Aqui en Brasil En este mes de junio Y en la TAM Pues no se ve una cerca Vemos que estas son Las skins principales Pues vamos a ver Mi suerte Posiblemente sea 90% Claro que si Otra vez 90% Pues vean lo que tenemos Aqui Tenemos el paquete Tigre de la noche Que igual es una Skin de los FAC 4 Que debe estar Ya regresando pronto Pero pues vean Ya esta llegando Por un evento Mas barato Como se los he dicho Ya hace días Yo Varias semanas Vemos obviamente Que esta el pase Elite en descuento En la región de Brasil Hace pocos dias Tambien No se sabía Si va a estar en descuento De manera imprevista Acaba de llegar En esta tienda Misterios Entonces para la región De la TAM Aquellos que tengan Todavía de que no va a llegar Ya estoy desanimado O asi O me espero A comprarlo con 600 diamantes Lo compro una vez Yo les recomiendo Que se esperen Vale hasta el ultimo dia Espérense Porque pues Puede que igual Llegue para la TAM De manera imprevista En algún evento Igual en la tienda En descuento No Vemos que hay mas Skin aqui De por medio Pues el paquete Videor nocturno Tambien este Que estuvo en tienda Misterios En la TAM Hace ya varios meses Tenemos tambien Pues mas Rukong Paredes Glue Ya saben Todo esto 30 cajas De M1014 Ojalá en la TAM Pasara eso Pero bueno Vamos a cambiar La bolsa de premios Y tenemos aqui Mas detalles Simplemente Pues esta obviamente El pase elite En ambas partes Wow Eso no se suele ver Casi Normalmente se cambia El premio Pero pues aqui esta De manera rapida Ya cada uno De los premios Esperemos mas que nada Les muestro la tienda Misteriosa Para que vean Tanto este skin Que ya esta llegando De manera mas facil Y el pase elite Ten descuento Que muy posiblemente La TAM llegue Vale Pero pues nada mas gente Aqui esta esta Informacion tambien Pero pues nada mas gente Esta seria Toda la informacion Que estere contemplada Hasta el dia de hoy Recuerden cracks Ya subi mi primer TikTok gente Me podran encontrar Como davidcrack Por si gustan Ir a verlo Estare haciendo sorteos Dinamicas Para ganar pases Elite Y mas vale Entonces si gustan Ir a seguirme Me podran encontrar Como davidcrack ¿Vale? Pero pues nada Si te gusto este video Regalame tu epico like Y nos vemos mañana Con video Influativo Bye Bye ¡Gracias!